Hemos empezado con un juego infantil y ahora vamos a hacer la canción, ya lo han oído, de Belingo, para que los niños hagan una representación de los juegos tradicionales que hacemos, que hemos hecho durante toda la vida. De Belingo. De Belingo nos vamos al monte, en pirata, en pirata, de Belingo nos vamos al monte, en pirata, en pirata, de Belingo nos vamos al monte, en pirata, en pirata, en pirata, en pirata, en pirata, en pirata, A ganar y abrir un día, una inglesa soñadora, que en el cielo quería, siempre asumir a todas horas, siempre asumir a todas horas. A ganar y abrir un día, una inglesa soñadora, que en el cielo quería, siempre asumir a todas horas, que en el mismo nos vamos a irnos, de tirada, de tirada, que en el mismo nos vamos a irnos, de tirada, de tirada, xale, la semboche, de mananca, de mananca. Xale, la semboche, de mananca, de mananca. Si tú haces no te juan, si tú haces no te juan. Puede lo más natural, que más calle el corazón. Puede lo más natural, si tú haces no te juan. Si tú haces no te juan, si tú haces no te juan. Puede lo más natural, que más calle el corazón. Que de lingo nos vamos a conches, de pirata, de pirata. Que de lingo nos vamos a conches, de pirata, de pirata. Puede lo más natural, que más calle el corazón. Puede lo más natural, que más calle el corazón. Puede lo más natural, que más calle el corazón. ¡Aplausos! Gracias.